Los tiempos de la política se están acelerando porque estamos viendo sobre todo que desde el campo oficialista parece que hay urgencia en que las cosas se resuelvan políticamente pronto. Desde la presidencia de la república se ha dado la orden de apresurar este proceso del destape de las corcholatas y es que al presidente de la república le importa tener todo atado y bien atado. Solo creo que hay que esperar que se dé el resultado electoral de junio en Coahuila, en el Estado de México, para que entremos de lleno en la marcha frenética de la sucesión presidencial. Ahora, me temo que como en otros asuntos, el presidente de la república sigue teniendo el cuchillo por el mango. Ha sido él quien ha definido el método de selección del candidato, es el presidente quien está definiendo también el calendario para el proceso sucesorio dentro de Moreno. Y pues es muy claro que los precandidatos de ese partido se ajustan a un calendario que en estos momentos parece favorecer claramente a quien tiene la ventaja y que es innegablemente la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que el método que ha elegido Morena es un método que tiene virtudes innegables. Es un método que se ha ido legitimando en los últimos años. Desde hace tiempo nos percatamos que este es un método que dentro de los partidos políticos puede resolver las disputas internas sin mayores conflictos. Esta ha sido una apuesta de Morena desde hace tiempo y sobre todo este es un método que es aceptado por todos los contendientes adentro de Morena. Puede haber disputas en general sobre algunos detalles pero todos los candidatos de Morena están de acuerdo que están compitiendo por una encuesta. Y este es un método, un método claro, sencillo, que puede comprenderse y que sobre todo creo que para Morena limita el peligro de la escisión. No es que ese peligro, que ese riesgo no exista dentro del campo oficialista, pero creo que la manera en que se están conduciendo las cosas hasta este momento nos dan cuenta de que se mantiene ese peligro en un nivel razonablemente bajo. Yo no veo lo mismo en el campo opositorio y me parece que debe ser dicho esto. La coalición sigue siendo hasta este momento una coalición en extremo delicada, frágil, inestable. Vemos que hay actores que pueden reventar en cualquier momento esta apuesta de unidad opositora. Y el impacto que puede tener en esta coalición la elección de junio, particularmente la elección en el Estado de México, puede ser un impacto enorme que puede vulnerar los cálculos de unos y de otros. Ahora, lo más grave a mi juicio es que a pesar de que ya hay un número considerable de contendientes que se han apuntado para buscar la candidatura presidencial, no saben qué juego están jugando, no saben con qué reglas están jugando porque no hay una claridad de cuál es el método para decidir la candidatura presidencial. Y es que el tiempo sigue corriendo y la oposición sigue sin definir el mecanismo para tomar la decisión más importante con miras a la elección del 2024. ¿Va a haber primarias? ¿Va a ser una elección primaria? ¿Van a ser una serie de elecciones primarias a lo largo del territorio nacional? ¿Va a haber una encuesta? ¿Va a haber varias encuestas? En fin, estas decisiones son cruciales y me parece que es urgente que estas decisiones se tomen ya. Yo reconocería que hay una determinación muy importante en el flanco opositor que es el apostar por un gobierno de coalición. Yo creo que esta es una apuesta muy importante que nos da cuenta que la oposición desde el gobierno mismo busca expresar la diversidad de perspectivas que hay dentro de la oposición, pero no es suficiente. Lo que es importante es definir cómo se va a elegir al candidato presidencial para la contienda del 2024. Urge definir el método si es que se quiere construir una opción competitiva.